¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a mi canal de Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Ya en otra ocasión, en otro video, hablamos de cómo ser un perdedor y fuimos muy insistentes en decir que hay que aprender a luchar con pasión y perder con elegancia. Pero esta vez quiero hablar acerca de cómo ser un ganador. Un ganador en todo sentido. Usted no necesita volverse un multimillonario para ser un ganador. Usted puede ser un ganador de muchísimas maneras. Y una de ellas es fijar bien los objetivos para ser un ganador. ¿Cómo se es un ganador en la vida? Pues es muy fácil. Hay que hacer una lista. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué edad tengo? Uno, ¿cuánto tiempo tengo de vida en teoría para lograr lo que quiero? ¿Y qué es lo que quiero? Obtener un buen trabajo, uno, que me reditúe suficiente para estar satisfecho. Dos, emprender un negocio que me permita ser independiente. Tres, terminar mi carrera académica y graduarme con honores. Cuatro, establecer vínculos con la gente que me gustaría tener vínculos. Conocerlos, tratar con ellos y convertirme en parte de su entorno para siempre estar rodeado de la gente con la que quiero estar. Y último, estar contento consigo mismo. Cualquiera que esté feliz y satisfecho consigo mismo es ya un ganador. Pero los ganadores tienen que establecer una serie de sistemas o métodos para lograr sus objetivos. Mire, usted tiene que trazar sus objetivos, apuntarlos y dividirlos, subdividirlos en mini objetivos. Si usted lo que quiere es obtener, por ejemplo, un buen trabajo, apúntelo. Quiero obtener un buen trabajo y al día siguiente, désele la tarea de buscar un corredor o un buscador de talentos para que le vaya consiguiendo entrevistas en las empresas en donde a usted le gustaría trabajar. O bien, que sería lo mejor, si usted opta por montar su propio negocio, su propia empresa, pues subdividalo. Primero, diga, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere vender servicios? ¿Quiere vender cosas? ¿Quiere fabricar cosas? ¿Quiere ser un investigador de ciencias que cree un nuevo medicamento para alguna enfermedad que está siendo pandémica en el mundo? ¿Qué es lo que quiere? Defínalo y comience a trabajar en ello poco a poco, paso a paso. No quiera correr porque no vale la pena. Las cosas que se logran, se logran con el tiempo. Hay golpes de suerte, golpes de suerte que le permitan a usted avanzar en un año lo que a otra persona le hubiera podido tomar a lo mejor 10 años. Pero esos son golpes de suerte que ojalá que los tenga y ojalá que los tenga yo también. Pero eso es lo que son. El trabajo para triunfar es de todos los días, es de nunca desistir, es de siempre ser persistente en lo que uno quiere y nunca apartarse de eso. ¿Qué es lo que quiero? Y no me voy a apartar ni un milímetro de esa línea en la que estoy trabajando para lograr lo que quiero lograr. Ya sea un buen trabajo, ya sea montar mi empresa, ya sea convertirme en un profesionista muy exitoso. Y el éxito no es algo que nos deba dar miedo, es algo que necesitamos alcanzar, que queremos alcanzar, que no vale la pena quedarnos en la mediocridad. Aunque no seamos el mejor abogado del mundo o el mejor médico del área científica de este país, no importa. Basta con que sea usted un buen abogado, un buen médico o un buen empresario de lo que sea. Todo puede ser posible si usted insiste en lograrlo. Pero tiene que fijar su objetivo y dividirlo en mini objetivos para que sea más fácil de alcanzarlo. De otra manera le va a costar muchísimo trabajo si no lo subdivide y va paso a paso, paso a pasito, uno por uno, para lograr lo que quiere. En los negocios, los ganadores siempre actúan como ganadores, aunque estén perdiendo. Usted no puede actuar como perdedor. Si usted quiere ser un ganador, siempre tiene que estar actuando como tal. Nunca debe verse que está usted desanimado, que trae usted el dolor de un fracaso o de una pérdida. De ninguna manera. Eso olvídelo. Si no le salió bien la jugada anterior, si perdió dinero en esta otra jugada, no importa. Usted sigue adelante y siempre tenga esta actitud, esta apariencia de ganador. Y no es solamente la apariencia, es que usted quiere ser un ganador y usted es un ganador, aunque en este momento no lo sea. Siempre persiste en ello porque los demás se van a dar cuenta de que usted no es realmente un ganador si trae atrás el peso de una pérdida o está usted lamentándose de haber fracasado en tal cosa. No se lamente de sus fracasos. Aprenda de ellos y siga adelante siempre. Y lo más importante de todo es esto, sea humilde, no presuma sus logros, no haga ostentación de sus alcances, no le haga sentir a los demás que ellos son menos que usted porque usted ya logró lo que quería. Por el contrario, sea humilde. Y si en el camino usted derrotó a alguien, usted hizo perder a alguien, recuerde lo que decía Julio César, hay que ser implacables en la batalla y muy generosos con los perdedores. Eso es todo por hoy. Yo creo que continuaremos con este tema más adelante, pero por lo pronto esto es lo que le puedo decir para que usted comience a ser verdaderamente un ganador. Y siempre actúe y siempre siéntase como ganador. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Gracias.